Hoy venimos a hablar de pelota, con planes y acciones encaminadas al presente. Creo firmemente que este será un gran campeonato y que las águilas y bueñas jugarán un papel esterral en la brillantez del evento. Fueron muchas las preguntas que a diario nos hacían dondequiera que nosotros estábamos. Las preguntas eran las siguientes. ¿Qué vamos a hacer con las águilas? ¿Qué nos va a pasar en águilas? ¿Se nos fue la mística? ¿Problemas entre directivos? No, nada de eso ha pasado. Porque lo importante de la pregunta es, donde dice, nos, nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? No, ¿qué va a pasar con ustedes, águilas? Sino con nosotros, águilas. Ustedes, los fanáticos, a quienes son los que nosotros nos debemos, van estas explicaciones. Explicaciones que yo creo que son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque nosotros tenemos que, como Norte, el Consejo Directivo en pleno, con todos sus accionistas, lo primero que hicimos cuando nos cantaron el último año, en diciembre, muy raro para el equipo de las águilas y baellas, fue, todos nosotros, juntarnos, unirnos, oír ese clamor del fanático de qué no estaba pasando, y tratar de, obviamente, de resolverlo. Y lo hemos logrado. ¿Por qué hemos logrado esto? Porque verdaderamente la mística nunca se ha ido. Porque el amor por una camiseta es más grande que el ego de cualquiera de nosotros. De que el nombre de águilas y baellas representa, no solamente a la ciudad de Santiago, sino a toda la región sibaeña, y mucho más. Nosotros somos la pasión que une. Nosotros somos el equipo aguerrido, batallador, que nunca se rinde, que no importa el resultado del partido, siempre estamos luchando. El éxito del equipo de las águilas y baellas es ese, que cada día que pasa, se presenta un equipo de béisbol nuevo. Esos jugadores saben lo que es fajarse. Ellos saben que verdaderamente tienen detrás un pueblo que lo está empujando. Tienen también una directiva que lo está apoyando. Tienen hombres de béisbol que están al frente de su conjunto. Tienen unos patrocinadores que, gracias a Dios, nos han apoyado y nos seguirán apoyando. Que saben que el dinero que aquí entra es como un doble play que sale por el otro lado. Pero, ¿para dónde? Para los jugadores, para tratar de llevar un equipo de pelota que verdaderamente nos haga sentir como que somos. Cuando hablamos de águilas y baellas y hablamos del equipo de béisbol, es un sentimiento. El aguiluchismo es un sentimiento que todos nosotros compartimos. Que lo grande no es ganar, es competir. Y en la competencia se gana y se pierde, pero lo importante es saber sacar hacia de abajo cuando uno tropieza. Entonces, todas esas preguntas que nos hemos hecho, que íntimamente hemos tratado de contestar, yo les voy a decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos nosotros cuando en diciembre ese arbolito se apagó? ¿No nos pusimos a llorar? ¿No nos sentamos a esperar que nos cayera el mundo encima? Nos pusimos a trabajar. Nunca nos rendimos, nunca descansamos. Y cuando le pusimos orden a la casa, que la casa tiene orden, y que en una casa de dos pisos, lo que se hace arriba, se siente abajo. Arriba no hay ruido. Ya no se mueven esos muebles. Esos muebles no se mueven. ¿Para qué? Para que no llegue allá abajo. Allá abajo al terreno, a los jugadores que son los que tienen que verdaderamente hacer el trabajo y fajarse. Entonces, esos reclamos que nos hacían, que en qué estábamos los accionistas, que en qué estábamos haciendo, sus frutos se van a ver al final de este campeonato. Pero en este momento, yo debo decirles que los primeros pasos que dimos fue cuando llegamos a las Islas Ibaeñas en esta situación. Fue reafirmar a todo el mundo en sus puestos. Aquí no vino a planadora. ¿Por qué? Aquí se le dio, se le da confianza a todo el mundo. Entonces, cuando un empleo manía está tranquila, está contenta, sabe que tiene su trabajo asegurado, trabaja feliz, trabaja contenta, no hay temor, no hay dictadura. Así que yo creo que este movimiento que Dios ha dado muchos resultados porque ha traído dinamismo, trae esfuerzo y dedicación. ¿Qué hicimos después? Rectificamos a Feli Fermín, que fue el manager, que no solamente nos llevó a una final, sino que es el manager más ganador que hay en esta pelota dominicana. Y en toda la cuenca del Caribe. Y el uniforme y la gorra que usa, dice, hay las Ibaeñas, que se ve en internet y en todas partes. Entonces, Feli Fermín es el manager. Segundo paso. Trajimos a Luis Polonia, la hormiga atómica. A quien hoy, a quien hoy, felicitamos por haber sido electo al Salón de la Fama de la Pelota Dominicana, don Luis Polonia. Trajimos un nuevo pitching coach. Un hombre importante en el béisbol, de gran dedicación y trabajo. Eso está ahí. Eso se ve todos los días cuando el equipo practica. y que más hicimos firmamos a Manny Acta trajimos a Manny un hombre con un historial de triunfos, de éxitos, de disciplina de lo que es el béisbol hoy yo estaba esperando verdaderamente y lo que yo le decía y ahorita más adelante lo digo que aquí venimos a hablar de béisbol porque oír a Manny Acta hablar de béisbol a Félix Fermín hablar de béisbol a Luis Poloni hablar de béisbol es una cátedra señores y eso lo tenemos aquí no hay que ir muy lejos aquí están hoy Manny está afónico medio chilote el turno al bate hoy será muy corto Dios no te preocupes que como quiera tú te defiendes pero ¿y por qué está afónico? porque hubo la segunda parte de un fan fest o un festival del fanático que se hizo aquí en Santiago la primera vez que un exitazo y ayer fue en Santo Domingo un éxito mayor todavía tres horas duró la plaza 360 los peloteros directivos compartiendo con quién con ustedes los fanáticos ya es tiempo que el pelotero se salga de su madriguera y que tenga un contacto face to face con los fanáticos le firmen pelotica le den un abracito agarren a un niño le pongan una gorrita eso es parte del crecimiento de un atleta y tener amor una camiseta felicitar al departamento de operaciones de béisbol está reactivado siempre ha estado ese departamento de béisbol ahí pero ahora se ha utilizado la experiencia de esos hombres tres habitantes que nosotros tenemos no se puede desdeñar ahí hay mucha vivencia mucha historia ahí hay señores nosotros tenemos de todo así es como la república dominicana que tenemos de todo las aislas lo tiene todo también aquí adentro